El es Santiago Rendón, bachiller en mecánica automotriz, trabaja en medios de comunicación, se levanta desde las 4 de la mañana, usó gafas en la universidad para verse más interesante, no le gustan los sudoros. Ya vieron algo del perfil de nuestro apuesto invitado del día de hoy, que es Santiago Rendón y que soy yo, pero se van a dar cuenta, yo no voy a poder continuar haciendo este ñoñómetro, entonces necesitamos hacer un cambio y estuvimos revisando entre las personas más ñoñas de nuestra ciudad y nos dimos cuenta que la indicada es Cristina Incapié, de versión beta. Cristina, a partir de ahora tú serás la nueva host del ñoñómetro, tendrás que entrevistar a puros ñoños y calificar su ñoñez, ahí te dejo mi legado. Porque yo, no te vayas, por favor. Porque yo me retiro del mundo de los ñoños. Está bien. Como buena ñoña, asumiré este rol y les llevaré a ustedes los ñoños más ñoños de nuestra ciudad, Santiago Rendón, nuestro invitado de hoy. Santiago, comencemos entonces con las preguntas de los ñoños. En promedio, ¿cuántas canciones escuchas en un día? No sé, muchas. Digamos que como trabajo poniendo música, entonces oigo no solo las canciones que están al aire, sino las que vienen y otras mientras tanto, entonces puedo escuchar unas 20 canciones por hora. ¿Por hora? Tengo unos 800 CDs más o menos, tengo algunos LPs, tengo cassettes todavía incluso, pues no sé, por ahí unos 50 cassettes tengo todavía, tengo minidisc grabados con música. ¿Comes delante del televisor o del computador? Sí, sí, siempre. Siempre, una vez viendo Lost, estaba comiendo al frente del televisor y al lado estaba la salsa y mi mamá me cambió la salsa por la sobremesa que era una gaseosa y comí la gaseosa y la cheta. Como uno con la salsa y siempre le hace duro porque no funciona las cuestiones de un salón y todo. Y la mamá le dijo, eso le pasa por estar comiendo mientras ve televisión. Y ni siquiera mirar el plato. Pues al año puedo estarme leyendo unos 18 libros más o menos. Mentiras, por ahí dos o tres, sí mucho. Soy de la generación grunge de los 90 con la ropa sucia, que nos gustaba Opi en las nubes y Andrés Caicedo y esas cosas. ¿Ves conciertos por streaming? Sí, 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 he visto, he visto conciertos, he visto a Paul McCartney, he visto a Foo Fighters en Chile, algo de Lullapalooza, he visto varias cosas. Yo no juego casi, conmigo todo es muy serio. Sudoku no, 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 Sudoku no, sí. Me voy, estoy diciendo Sudoku, me voy de esta entrevista. Bien, Santi, ¿qué día nació Paul McCartney? ¿Paul McCartney? Ah, pues nació el 19 de junio de 1948. Muy bien. Mentiras, no sé. Yo tampoco, entonces, yo estaba aquí y yo como, ¿será que estás diciendo la verdad? Pues no sé qué ibas a saber. Hasta octavo, bueno, en primaria, si no ganaba todo y ya era el mejor de la clase, lloraba, entonces me iba muy bien y todo, pues sí, y eso. En octavo ya conocí a unos amigos que me enseñaron que había otras cosas en la vida aparte de estudiar y me gustó más ese otro lado de la vida, entonces de ahí para adelante sí, matrícula condicional, perdí materias, no me acuerdo de nada de lo que vi desde noveno hasta once. Sí. Tu pobre computador, ¿cuántos virus ha tenido? Muchos, me tocó cambiar de computador porque el otro ya estaba lleno de virus, porque sí, eso les da solo. Sí, eso pasa, sí, automáticamente. Yo tengo una visión muy buena, casi 2020, pero sí usé un tiempo gafas, pero eran de visaje. Fue una época en la universidad en que yo quería ponerme gafas, fue algo más inteligente, entonces en unos semestres de la universidad mis compañeros me vieron usando gafas hasta que algún día el secreto salió a flote y se supo que yo no necesitaba gafas y que lo estaba haciendo por puro visaje. Llegó la hora de preguntas rápidas para respuestas rápidas, ¿preparado? ¿Aplicación favorita del celular? Shazam y Beatles Radio. ¿Te has levantado una novia por internet? Sí. ¿Seguirías a tu mamá en Twitter? No, no, ni en persona. ¿Qué preferís, Twitter o Facebook? Twitter. Y por último, un consejo para los ñoños, geeks y nerds del mundo que les gusta este cuento de la música. Yo creo que un consejo para mí también y es que, hombre, es bueno como tomarse un respirito a veces, yo no soy capaz y uno se la pasa ahí todo el tiempo nada más que estresándose porque dice, dándole F5 a ese Facebook a ver quién pone una cosa nueva en lugar de salir a la calle a ver qué está pasando. Entonces, bueno, es como dejar de descansar un poquito la máquina también, por lo menos, aunque sea para que descanse la máquina. Nosotros vamos a dar cuenta que todo el definición de un maravilloso ñoño radioactivo, Santi, te queremos. Y tenemos un modelo hoy, nuestra modelo que viene a dar el premio a Santiago Rendón. Muchas gracias. Ahí está nuestra bellísima modelo. Mira lo que soy, el arisol, claro. Igualito. El latón fue ahí. Santi, gracias. Te queremos. No, gracias a ustedes por invitarme a este ñoñómetro. Y qué pena, pero tienes que quitar las gafas. Y, bueno, está bien. Es que yo no las llamo. Te las entrego. Mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Me lo llevo mi elefante. Gracias. Gracias.